hola a todos yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene de parado para ti el universo signo de leo antes de comenzar leo yo te quiero pedir un favor muy grande en el momento en el que tú lo desees o en el momento en el que tú tengas tiempo yo te voy a pedir que cierres tus ojos que inales y exales para que estés tranquilo o tranquila y levantes una plegaria para todas aquellas personas que han sido tocados de la peor manera por la fuerza de la naturaleza que le pidas a los ángeles que los cuide los proteja que los ayude a salir adelante y que la fuerza de la naturaleza tenga piedad con nosotros no sé en qué país te encuentres yo estoy en México y aquí en días pasados hubo un terremoto en el cual hubo muchos afectados en algunos estados de la ciudad de México pero en otros países el agua ha acabado con poblaciones con ciudades y también con vidas yo te pido que me ayudes a levantar esa plegaria para que nos unamos en amor y en espiritualidad junto con la paz para el mundo entero y bueno pues ahora vamos con tu horóscopo para esta semana signo de león en el aspecto general te dice el universo que estás participando de la mejor manera que puedes todas tus ideas las estás externando en todas las áreas de tu vida en tu familia, en tu trabajo, con tus amistades solamente te dice el universo que seas un poquito más cuidadoso o cuidadosa de cómo te expresas o cómo dices las cosas para que no vayas a herir susceptibilidades en el trabajo, en el dinero te dice que hay amigabilidad estás haciendo trabajo de equipo quizá en algunas ocasiones te cuesta trabajo integrarte a un equipo de trabajo pero haz tu mejor esfuerzo, lo estás intentando a veces te sacan de quicio, a veces las situaciones o tu ánimo no está como para poderte integrar pero yo te sugiero que en esos momentos de tensión o de estrés inhales, exhales, te vayas al tocador o te salgas un rato pidas paz en tu cuerpo, mente y alma comprensión, tolerancia y respeto y regreses a unificarte a tu lugar de trabajo signo de león en el amor estás fluyendo ya no te preocupas por el mañana ya no te preocupas por el pasado estás fluyendo, estás viviendo el presente y eso es muy bueno esto te habla en cualquier aspecto del amor estés o no estés con una persona tú estás dejando que las cosas pasen y que el tiempo solucione las heridas o lo que pueda haber en tu corazón en el mensaje de los ángeles te dice el ángel que te va a estar acompañando esta semana el ángel de la atención escucha hay que escuchar signo de Leo para esta semana escucha todo lo que haya a tu alrededor hasta lo más mínimo pon atención en tus sueños escucha lo que te dicen estos ángeles pon atención a todas las señales a todas las guías divinas que van a ver en tu vida esta semana en el mensaje de vida de los cuatro acuerdos te dice no hagas suposiciones date cuenta de las suposiciones inconscientes esta frase yo te recomiendo que la pongas en una hoja y la pongas en el lugar más visible que sea lo primero que vas a ver todos los días de tu vida al despertar en esta semana también te dice la mayoría de las suposiciones se hacen rápida e inconscientemente porque hemos acordado comunicarnos de esta manera hemos acordado que no es prudente hacer preguntas hemos acordado que si la gente nos quiere debería saber lo que deseamos o cómo nos sentimos y eso no es así así que igual que esta frase te acompañe a lo largo de esta semana signo de Leo te voy a dar tus puntos de la suerte para esta semana querido Leo tu día de la suerte es el jueves tu hora es a las dos de la tarde tu número el cuarenta y dos y tu color el azul en cualquiera de sus tonalidades Leo espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti yo te agradezco por estar suscrito a mi canal suscrita a mi canal yo te invito a que lo compartas para que cada día podamos ser más y más personas en la energía de lanza de luz gracias y hasta la próxima yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!